La poca sensibilización de turistas en el recojo de sus residuos sólidos han convertido al Bosque Dorado en el anexo de Pacha, en un lugar lleno de basura en sus ambientes como en el anfiteatro, encontrándose restos de envolturas, vasos de plástico, entre otros. A toda la población, a todo Huancay, a todos los visitantes, creo que hay que ser un poco más educados. Entonces visitamos, no cobramos nada, pero los desechos debemos llevarnos en las bolsas y depositarlos en el tacho. Abajo en la población tenemos tachos, y cosa que de ahí el recolector se lo lleva. ¿Acá no tienen instalado ningún tipo de recolector? Sí hay tachos, pero si no que lo llenan y no sube el recolector acá. Es un poco difícil trasladarlo. El Bosque Dorado se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Huancayo. Esta maravilla de la naturaleza está ubicada a 10 kilómetros del anexo de Pacha, en el distrito del Tambo. Con 32 años de creación e implementación entre 1987 y el 2002, está en camino a su denominación de área natural protegida por el Ministerio de Turismo, para lo cual necesita cumplir con todos los procedimientos y requisitos para el logro de ello. Sin embargo, necesita el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Han querido limpiar el Bosque Dorado, un espacio muy bonito, un espacio que en verdad es visitado por mucha gente de Huancayo y que no necesariamente está siendo bien cuidado. Hoy día hemos querido limpiarlo, dejarlo completamente limpio. Aprovechamos también a la prensa para decirle a la comunidad de Huancayo, a todos los visitantes, que cada vez que vengan a visitar el Bosque Dorado, traigan una bolsa, se lleven sus desechos, que cuidemos el medio ambiente, que seamos gratos con la tierra que nos da estos espacios tan bonitos. Y también hemos querido otorgarle a la comunidad de Pacha, al Bosque Dorado, un letrero que cumple con los estándares que pide Mincetur, que es el letrero de bienvenida, que deberíamos estar entregándolo a finales del mes de septiembre. Un letrero grande, imponente, que seguramente va a ser del agrado y va a servir también para que la gente pueda ubicar exactamente dónde está este maravilloso paraje. Buenos días, y la comunidad de Pacha se siente agradecida por esta labor que viene realizando el grupo Intercor. La iniciativa lo toma el grupo Intercor, han venido a visitar acá el Bosque Dorado y se han fijado que está un poco sucio, falta de mantenimiento, entonces nos buscaron, nos trataron de ubicar, nos pusimos de acuerdo y fijamos la fecha y ya se está realizando. Ante esta situación, el grupo Intercor realizó una campaña de limpieza en este ambiente natural y la señalización turística. Hola, buenos días. Se está encontrando papeles, se está encontrando bolsas plásticas, tecnopor, botellas de vidrio, restos de pañales. Ya también hemos encontrado algunas prendas como medias, por ejemplo. La labor como grupo Intercor que queremos hacer aquí es concientizar a la población, que está bien, Huacayo es una ciudad muy grande, todos necesitamos salir, respirar aire puro, pero que también de parte de nosotros debemos de tener conciencia, sobre todo con los restos que dejamos. Si tenemos una botella, hay que llevarla a un tacho cercano. O llevarse al menos a la tacho. Sí, porque todos tenemos un bolsillo cerca a disposición, donde podemos meter nuestras bolsitas, de lo que consumimos, de lo que hacemos, y hacer de que los lugares bonitos como este se vean muy bien.